Ven a celebrar el Día de la Tierra el sábado 20 de abril en el Jardín de Oregon. Pasea por los jardines, aprende sobre el reciclaje, el compostaje y disfruta de actividades divertidas, música en vivo y comida. Este es el único día en que el Jardín de Oregon ofrece la entrada gratis para todos. Así que trae a tu familia y a tus amigos a esta celebración. Abra un servicio de transporte y estacionamiento gratis afuera de las instalaciones. Para más información, visita OregonGarden.org. Gracias.